cuando hablamos de creer yo creo que se vale creer en nosotros mismos si pensamos en soñar pues se vale soñar en lo que nosotros tanto anhelamos para nuestras vidas no hay límites para nuestra mente muy posiblemente es la razón de que cuando nos desconectamos de la realidad es decir en un estado de sueño o en un estado de descanso pues la mente nos lleva a viajar a lugares fantásticos entonces así mismo como nuestra mente nos invita o nos lleva a lugares fantásticos yo te invito a creer en ti y te invito a soñar pero atento porque a veces los sueños nos juegan una mala pasada y me refiero a aquellos que sueñan en pequeñito sueñan en chiquitico en diminutivo y resulta que finalmente a su vida le llega en chiquitico no hay que soñar en grande hay que aspirar en grande entonces definitivamente hay que ser en la vida un soñador permanente y ese soñador es el que finalmente construye o transforma saca los sueños de su mente y los materializa a nivel hindú hay un maestro muy reconocido es saibaba que tenía una de las cualidades era de materializar vibhuti y ese vibhuti precisamente salía de una bandeja de barro y no dejaba de salir vibhuti precisamente de esa bandeja de barro asimismo te invito a materializar tus sueños no se trata de aprenderse el truco de magia del mago más reconocido en colombia o ser ilusionista más grande cual david copperfield aquí se trata de creer nosotros mismos porque la magia está en tu interior porque la magia proviene exactamente de tu interior esa estela de luz que impregnas a todo aquello cuanto haces a todo aquello cuanto tocas cuando iluminas el ambiente solo con tu presencia y con tu energía y créeme que a ese jugador oa ese competidor oa ese luchador incansable en la vida nada ni nada lo detiene y espero precisamente que sea tu caso y espero que no haya disculpa para alcanzar aquellas metas o propósitos en la vida y que empieces a materializar como si fuera tu vibhuti personal exactamente tus sueños algunos sueñan con una casa otros sueñan con con un carro otros sueñan con construir un edificio con conseguirse un lote para construir entonces hay que empezar a soñarse todos los días a levantarse todos los días con ese sueño presente allí en tu mente y no perderlo de vista entonces te puedes ir a un paseo te puedes ir a nadar te puedes ir al río te puedes ir al paseo de olla en el momento obviamente que puedas hacerlo pero sin perder de vista tu sueño puedes tener el trabajo que sea puedes trabajar de carpintero de constructor de evanista de pintor de lo que sea pero sin perder de vista tu sueño cuando esto ocurre se transforma en una bonita realidad para ti te invito a soñar pero no me sueñes en pequeño apréndame a soñar en grande porque finalmente esos sueños en grande son los que terminan transformándose en enormes realidades para tu vida soy miguel salazar siempre en estos vídeos de reflexión te traigo número recomendado hoy quiero que compartas este vídeo y esta publicación con los seres que tienes a tu alrededor a través de las redes sociales este año nos ha permitido precisamente viajar a través de internet llevar nuestros mensajes a distantes lugares que aún no conocemos que queramos conocer algún día pero sé que alguien está esperando por este mensaje sé que alguien está esperando como esa patadita de la buena suerte para dar ese primer paso para aventurarse en la vida y de esa forma acercarse y tocar con la yema de sus dedos aquellos sueños que antes creía inalcanzables siempre comparto un número con estas publicaciones hoy voy a dejar un número recomendado espero que lo recibas con el mismo amor que te lo estoy entregando y que obviamente podamos construir prosperidad para todos el número recomendado de la presente semana es el 6523 6523 para jugar así derecho directo las cuatro cifras de tres cifras 652 523 soy miguel salazar te invito a soñar a soñar en grande y y y y y y y